Disney Pixar, guachicol, no Puro Ghost Rider, padrino Ghost Rider y los piperos del terror No, pandilla, como son, eh Juguitos, que pasa pues, nadie sabe que les traigo los mejores piperos Del terror de la galaxia, espero que los disfruten y que se rían bastante Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, suscrite Pues ahora es cuando para hacerlo Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación Cada que saque un nuevo video ¿Qué tiempos aquellos cuando no había GPS Y teníamos que detenernos a preguntar direcciones? Ah, pues ahí en Zul, Iván Padrino Lo pinche es delicioso ¿Te sirve? ¡A la madre trae un dedo! ¡Déjase loquito! Güey ¡No mames! ¿Por qué trae un dedo, güey? Hoy tuve el placer de conocer a Barbala Blade en el metro ¡Uffa, güey! Oye, y la rucona de atrás, ¿cómo se le queda viendo, güey? ¡No mames! Pues novio, no! Nomás era mi chalán Ah, qué bueno, ¿no? Que en ese concepto me tenías Yo bien nervioso Porque es la primera vez que me muero Oye, ¿cómo sabes que es la primera vez, güey? Ya aplácate, mija En cada balacera te matan un novio ¡Ah, no mames! Güey, está cabrón, eh Güey, ¿de qué marca le diste al perro? ¡Drogi! ¡Miau! El perrillo Su carita, güey ¡Miau, dice! ¡No mames! ¿A dónde van? ¿Salimos fuera? Pues ni modo que salimos dentro, pan ¡No mames! Andan de Catepec y nos dieron un navajazo Ah, pues con razón hablan así, güey ¡Es cierto! Un abrazo grande a toda la pandilla de Catepec Ya bien ready para la rodada del terror ¡Ufa, güey! ¡No mames! Alguien olvidó su termo en el gimnasio Está muy raro ese Yeti, ¿no? ¡Guau, guau, guau! Así le hace la chilindrina La chilindrina No mames Pinche Riz Lo amo, güey Fui infiel Fui muy pirujo con las mujeres Pero no me enamoraba por respeto a mi esposa No mames No, pues un pinche caballero, ¿eh? Ni sentí los shots Mi compa y yo bien lloroleí ¡Jijú! ¡A la madre, güey! Cricostori Sigan metiendo la nariz en el me prestas Mientras en el 69 No mames Por eso una bañadita antes, pa Todo exceso es malo No mames Son culeros Son unos ojeses No mames Es el compa que llegó a la página 6, güey No mames Lo más lejos que he llegado es a la página 3, creo, güey Ni modo, campeón Se te acabaron las vacaciones Ni pedo A jalar Mi papá viendo cómo le dono 100 dólares A una streamer En lugar de ir a las cariñosas Pues sí, papi, qué güey Cuando ya me mien las patas Porque me voy a bañar Y no hay agua Se siente bien feo Ojalá en mi boda haya morras chidas Pues ojalá, güey El güey que se llama José María Ufa, güey No mames Gran look, ¿eh? ¡Hala! ¡Cobras! No, pues pensé que lo hacías por gusto Gracias No mames ¿Quién trabaja por gusto, güey? ¿Sabías qué? Puedes saltar de un avión sin paracaídas Pero solo una vez Ah, pues sí, padrino Alguien que venda dulces de broma Yo vendo dulces Ah, no te creas Le acabo de entender al meme del paracaídas Y yo estaba bien pendejo Ah, pues sí Perdón, Amanda Me dijo A ver, cállame Y que le siembro un vergazo Resulta que quería un beso Que le siembro un vergazo, dice Bien puesto, pa En mi Facebook ya solo hay tres tipos de personas Scorch, fitness y marihuana No mames Sí, güey Aquí te haría mía, my love Pero te ofreceas Probando la más famosa Ah, pinchos carmesa, eh, güey Se va a desesterrifar con ese corte, güey El fe de fletes Fritanga Síganme para más recetas Se antoja, güey Cholos, uno Madre naturaleza, cero Ir a hobby controlando el tiempo Hombre, crea canal de YouTube Para dar consejos a jóvenes Sin un padre Mira lo que le hizo falta A mi Bruce Wayne El Jesus Oye, qué bonito Para que no falte el clima, güey Yo también quiero vivir el sueño Señor Pool Me dicen ¿Qué onda, perdido? Y yo les digo ¿Cuál perdido? Si Cristo ya me encontró, güey El jazbullita, güey Están bien bonitos sus guaraches Cariño ¿Me das dinero para ayudar a un hombre Que está gritando en la calle? ¡Qué bonito que grita! ¡Pam, pam! Llegó el panadero con el pan Qué rico, güey Güey, se cancela la fiesta de disfraces Y yo... ¡Hola, mi amorcito precioso! ¿Qué hacías, ojete? Uh, pues perdóname, ¿no? Tiembla las morras automáticamente Ya de todo quieren ramos, güey No es lo mismo tener el frente frío número 24 Que tener un 24 bien frío en frente Es correcto Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo y hablar de cualquier cosa Se ve que le están pasando chicles Yo después de pagarle a mi Amix Los 100 pesos que me presté hace 4 años Cuentas claras, amistades largas Pues lo bueno es que se acordó ¡Mucha suerte, mi amor! Tú puedes con toda mi vida ¡Te amo! Vas a darle ese examen ¡Fuerza, leona! Gran sticker, güey Por fortuna, gracias a Dios Ya lo tengo Si no lograste ser modelo ¡No te rindas! Puede ser caguama Es mejor una caguamita, ¿no? ¡No me huela, jefa! Vengo de pecar Mi compa cuando prenden las luces del antro Y ve lo que se ligó Por lo menos ligó, güey Uno no agarra ni una gripe Unos morrillos en su casa Café y Netflix Yo llegando del jale Mi novia se acomoda Un chicharrón Yo bien hambriado A ver, dame tantilla Mmm, chiquitita Cosita, Deli ¿Cuánto es lo menos por el Mario Kart? ¡Ocho! ¡Ochocientos cincuenta varos! ¿Aceptas cuatrocientos cincuenta? ¡Sí, está bien! Pablo Olivas ¡Siete mil quinientos a la una de la tarde! ¡Oye, ya llegué! Pásale para adentro Otro, güey Adentro de la oficina de Izzy Sí, ve con las del mostrador Y pide el paquete Comedy Central Para tus chistes ¡Ah, qué culero, güey! Aquí pensativo de la vida, mano Y eso Me comí a la mujer de un cicano ¡Mames! Set para bebé A solo cien varos Güey No le enseñen esto a las rucas, güey Porque Es capaz de ponérselas a tu morrillo Cuando por fin te sientes bien contigo mismo Y alguien te dice Te ves bien acabado Ustedes, güey Uno no puede bajar un par de kilos Porque ya dicen que me dio el azúcar ¡Listo! ¡No te molesto más! Te extraño No mames No pasaron ni cuatro horas, güey Ni tres Vete envolviendo, bombón Porque ya te pedí para Navidad Si no es así ¡No quiero nada! Además, Facebook ya ni se ve así, güey Pinche meme es como del 2010, güey Así de desfasado ando Mi pana y yo igual de mensos Pero buenos amigos Mi cara cuando por fin ve un día nublado y fresco Mi suegra Come con confianza Y eres de la familia Y yo No me diga eso, suegrita Que le vació la cena Tú eres el de la moto ¿Qué esperabas? ¿Alguien guapo? Pues sí Cuando ya mandé 380 solicitudes de amistad sin querer Y a mí no me llegan ni una Y las que me llegan son de perfiles falsos ¡Ten! ¡Ahí está! Y please ya no presumas tu carrera en Facebook Porque ni la tarea haces Los que quieren todas Lo que quiero yo ¡Qué rico, güey! Hay gente mágica Que te manda un mensaje Y te hace sonreír 20 veces Me hiciste riquísimo El chupamatracas 3000 Se merece el reconocimiento Si en tu familia varios cumplen años en el mismo mes No te preocupes Que aquí te damos la solución Yo comprando verduras Una señora que apareció de la nada El tomate está bien caro, ¿verdad? Pues sí, señora, ya vi ¡Apártense! Voy a recuperar mi salud mental Vayan a terapia ¡Eh! Le informo que renuncio ¿Y eso por qué? Realmente no me gustó nada del trabajo Además ya tengo un nuevo empleo La renuncia debe ser con dos semanas de anticipación Esto es poco profesional de su parte ¡Buena suerte! ¡La renuncia debe ser con... ¡Cállese! A la verga Agradezca que le avisé No mames Este güey renunció con estilo Pero se cerró mil puertas ¡No manches! ¿Cómo van a ser los mismos? Yo cada año fingiendo que tengo 17 años Casi somos de la misma edad, corazón Vídeo de disculpa de un youtuber ¡Empieza! ¡El youtuber! Cuando solo ibas por una cerveza Y resultaste en otro pueblo viendo el amanecer Ir guapo ¡Cómodo! ¡20 años! ¡Ir guapo! ¡25 años! ¡Ir cómodo! ¡30 años! ¡No ir! Es la mejor decisión ¡No gracias! Es que yo no soy de una Se me caliente el hocico Pero aprecio No te hagas tatuajes, joven Porque luego te vas a arrepentir ¡Pero eso sí! A los 16 elige una rama del bachillerato Y a los 18 la carrera Que para eso sí tienes edad Eso se me hace una mamada Pero ya solo el aguinaldo ¡Y renuncio! ¡No mamen! Cada vez se hace más pesado Claro que sí, princesa El papá luchón que se separó Porque él no tuvo la culpa Contigo va a ser diferente Y te ama ¿Y tu novia te apoya? ¡Pues mucha suerte, amor! ¡Te va a ir muy bien! ¡Saque tres! ¡Jaja! ¡El más güey! ¡No mames! Pues es honesta ¡Juguitos! Esos son todos los memes por hoy Muchas gracias por ver Y si te gustó el video Estaría súper cool Que le des pulgar arriba Que comentes Así que compartas Con tus amigos y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito O suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque un nuevo video ¡Hasta luego! ¡Cami fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!